El día 23 de noviembre se reunió a instancias del presidente del Consejo Deliberante, el contador Ricardo Vergara. Se reunieron las distintas reparticiones que integran el Consejo Departamental de Arbolado Público, que establece la ordenanza 9815, en función de la Ley Provincial 7874. Este Consejo tiene por finalidad la custodia del patrimonio que significa el arbolado público y todas las medidas que tengan que ver con su conservación, mantenimiento, forestación, etc. Y es un Consejo que había dejado de funcionar desde hace mucho tiempo. Se trata de vialidad provincial, vialidad nacional, recursos naturales renovables de la provincia, la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos del municipio, irrigación, el EPRE, EDEMSA, es decir, todas reparticiones públicas o privadas o mixtas que, en definitiva, tienen alguna injerencia en materia del arbolado. Lo que intentaremos es unificar esa información para poder coordinar y realizar la lista de las prioridades urgentes de estas acciones a realizar. Entre ellas, comenzamos con el tema del agua en las acequias, algo que ya pusimos en ejecución la semana pasada, coordinando la tarea del municipio con irrigación fundamentalmente. Teníamos la queja de vecinos que hacía muchos años no veían correr agua por sus acequias y esto obviamente compromete la vida de los forestales, especialmente los más jóvenes. Y en segundo lugar, vamos a trabajar para que en el corto plazo se pueda llevar a cabo el derrame de todas aquellas ramas y partes secas de los árboles que se encuentran en el núcleo urbano. El municipio ha venido ejecutando una tarea hacia los alrededores de la ciudad y falta lo que es el casco más céntrico. Y finalmente abordaremos el tema de las modificaciones legales que sean necesarias, sea para actualizar la ley, nuestra ordenanza departamental de arbolado público, a ver si tenemos que incorporar nuevas especies como permitidas. Ustedes saben que se están realizando en muchos municipios, e incluso en la provincia de San Luis, importantes ensayos en materia del quiri, un árbol que ha demostrado consumir mucho más dióxido del carbono de la atmósfera, lo cual implica una función de pulmón ambiental muy importante, pero a su vez tiene la virtud de crecer y desarrollarse en muy corto plazo, de manera tal que buscaremos trabajar en la adaptación de esta especie para ver si la podemos incorporar al arbolado público, ya sea en ciudad o en distrito.